Después de varias dificultades por las cuales atraviesa el Hospital Departamental de Nariño, incluso en el momento en que se generó el concurso realizado por la Universidad de Medellín para nombrar un nuevo gerente, llevó un largo periodo en que el hospital no tuviese uno en propiedad. Por fortuna, subsanando cada proceso legal, finalmente este viernes 9 de agosto de 2019 se posesionará la nueva gerente del Hospital Departamental de Nariño, la doctora Gladys Miriam Sierra, una bogotana ganadora del concurso.